¿Qué tal mis amigos? Pues sí, como les platicaba en el video anterior de Tiempo en América un avión en la jornada de hoy sobrevoló el Área de Investigación 94L vinculado con una onda tropical activa que se encuentra en el Atlántico Central este que les marco aquí resulta que fue decretado ya en la jornada de hoy como ciclón tropical potencial número 2 recordemos que esta definición no es un ciclón tropical quiere decir que tiene condiciones en potencia bastante bastante elevada para llegar a la clasificación de ciclón tropical la mínima sería depresión o tormenta tropical si tiene vientos que se catalogan en el rango de estas sin embargo no tiene una región central definida y por ello este sistema sigue aún sin ser un ciclón tropical cuando lo sea, si es una tormenta tropical recibirá un nombre en este caso sería Bonnie por lo cual vienen aquí pueden ver aquí les marco la zona central en teoría sin embargo se encuentra poco definida de hecho el avión encontró vientos muy débiles muy poco definidos y por esto es que no se puede decretar como un ciclón tropical real o sea un particular esto es un sistema que se emite por el centro nacional de huracanes para que los países en cuestión que en próximas horas podrían ser afectados por este sistema cuando ya sea ciclón tropical puedan emitir avisos y alertas basados en esto pueden ver aquí que así los marca lo marca el mapa ya en horas de la tarde a las 5 de la tarde decretando con este sistema como el número 2 del año 2022 pero recordemos que se relaciona a ciclón tropical potencial además se encuentran dos áreas en vigilancia una sobre una onda tropical por detrás de este sistema y otra sobre el Golfo de México ambas con bajo potencial de desarrollo en los próximos 5 días pueden ver aquí que de hecho el sistema a la onda tropical cuando se levante en latitud y se acerque a las antillas menores es que podría tener algún tipo de desarrollo ciclónico tropical en este caso de alguno alcanzar esta categoría sería el tercer nombre calling que se estaría en cuestión sin embargo la amenaza de este sistema que está en el Golfo sería más o menos al este de Texas y del sistema que se encuentra por detrás de la investigación 94L estaría amenazando así en teoría al norte de las antillas menores en caso de generar su ciclón tropical que de hecho ahora son bajas las probabilidades las condiciones no son del todo favorables para los próximos días pero el sistema que se encuentra hoy con mayor potencial estará afectando o amenazando Centroamérica incluyendo Belice, Honduras, Nicaragua la península de Yucatán una vez que salga el mar Caribe Central podría convertirse en huracán y en este punto en particular si sería una amenaza para estos territorios recordemos que la afectación de un huracán con vientos de más de 120 kilómetros por hora siempre son dañinos pueden ver aquí que a las 5 de la tarde este sistema tenía viento ya de 65 kilómetros por hora aunque no tuviera la región central definida quiere decir que tiene viento de tormenta tropical se encuentra a unos 1.155 kilómetros al este de Trinidad se encuentra un poco alejado pero se desplaza rápido a unos 30 kilómetros por hora quiere decir que este sistema posiblemente cuando defina su región central sea decretada directamente como una tormenta tropical o la tormenta tropical Boring pueden ver que en la pista de los modelos de movimiento futuro de este sistema todos pasan en un plazo de unas 72 horas muy próximo a la costa norte de Venezuela y Colombia interactuando con estos macizos terrestres lo cual estará restando condiciones favorables para su desarrollo por lo que en esta zona podría ser solamente una tormenta tropical pero una vez que se adentre en el Caribe Central podría desarrollarse hasta alcanzar la categoría de huracán vean que todas las pistas de los modelos el mapa de espaguetis de modelaje para movimiento de sistemas tropicales así lo muestra muy próximo a la costa norte de Venezuela pasando por el grupo sur de las Antillas Menores muy próximo a Trinidad sin embargo les recuerdo hay incertidumbre porque no tiene la región central definida y todo esto puede cambiar una vez que se defina bien la región central esto puede levantarse un poco puede bajar un poco de hecho podría pasar también un poco más al norte sobre la península de Yucatán muy próximo al sur de Jamaica eso podría ser una posibilidad si escasa pero existe por eso hay que estar atentos y alertas ante todos los cambios en este organismo ciclónico tropical para los próximos días en cuanto a su intensidad en un plazo de 96 horas cuando yo regresaré aquí al canal para hablar sobre este sistema vean que ya podría ser un huracán de categoría 1 porque por supuesto estaría ya entrando en el caribe central donde las condiciones de temperatura son favorables será favorable las condiciones en la altura para su desarrollo y organización y de hecho no se descarta que pueda ser también un huracán de categoría 2 estamos hablando de vientos de 140, 150, 160 kilómetros por hora quizás hasta 170 no se puede descartar ninguna posibilidad una vez que se adentre en el caribe tropical pero al norte de Venezuela y Colombia pasando al sur de la española y Puerto Rico sería un sistema débil una tormenta tropical poco organizada que una vez que se adentre en esta zona que les marco en color magenta podría alcanzar la categoría de huracán entonces lo más importante ahora mismo con este sistema es continuar en vigilancia seguramente el Centro Nacional de Huracanes en horas próximas se estarán enviando nuevos vuelos de reconocimiento lo cual definirá bien a este sistema pueden ver además los dos sistemas con potencial aparte de este que les marco que estarán proxy generando quizás en días próximos inestabilidad en áreas como Texas las Antillas Menores todo y cuando el sistema se desarrolle y aunque no se desarrolle podrán generar lluvias en estas áreas que les marco en color blanco lluvias que pueden ser moderadamente fuerte en particular sobre el este de Texas y el norte de las Antillas Menores con el paso de la segunda onda tropical sin embargo sobre este Invest 94L les recuerdo hay que permanecer alertas en Centroamérica digas en Nicaragua Honduras Belice toda la península de Yucatán también Guatemala podrían tener lluvias fuertes en días próximos después del día 2 pero cuando el sistema está en el Caribe y tenga el centro bien definido vamos a saber con mayor detenimiento qué va a ocurrir con este sistema por ahora estar en alertas y recordemos que cada cuatro días yo actualizo este canal de YouTube y estaré de regreso aquí el día primero nuevamente veremos qué panorama tendremos en este instante también los invito a seguirme por el canal de Telegram Meteorología desde Cuba o por mi página personal también de igual nombre Meteorología desde Cuba perdón el canal de Telegram recuerden igual nombre que este canal de YouTube un saludo para todos y tengan una excelente jornada